¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Primero de todo siento mucho haber tardado un poquito más en subir un vídeo Como os comenté, estoy de exámenes finales e intenté organizarme Pero estos vídeos de mi historia son vídeos que tardo muchísimo en editar Pero bueno, aquí estamos, os traigo un vídeo que creo que tiene muchísimo contenido bueno Y de verdad que espero que os guste muchísimo, ¿vale? Antes de ir con el vídeo, me gustaría deciros que dentro de poco, dentro de un poquito menos de un mes El canal va a cumplir un año, ¿vale? Entonces, estamos casi a 78.000 suscriptores, que es una borrada Y me gustaría muchísimo llegar a los 80.000 antes del año Así que, si te ves mis vídeos, te gustan mis vídeos, suscríbete Solo tienes que darle al botón de abajo Y vamos a llegar a esos 80.000 antes del 18 de febrero, ¿vale? Y aprovecha también para dejar un buen like, ¿vale? Ahora sí, vamos con el vídeo En el vídeo de hoy, vamos a jugar la final del torneo de la leucemia que se juega en Madrid En las fechas de invierno Contra el Real Madrid Y este es el año del KDTV, el último vídeo que vimos fue cuando caímos eliminados Del campeonato de España infantil Primera bola que toca Luka Triple de Luka Luka es del 99, nosotros somos del 98 Pero jugaba con el KDTV aún teniendo 14 años Aquí todos tenemos 15 años, pero Luka tiene 14 Ellos meten dos triples seguidos después de nosotros meter la primera canasta Pero el partido ya se veía que sería de muy buen nivel Aquí hubo una presentación de locos Y creo que vamos a ir viendo bastante el marcador, ¿vale? Porque el cámara lo enfoca bastante Crossover y pase, asistencia de Paul Figueras Fácil Aquí salgo yo ya, está bastante cortado el vídeo Primera bola que toca, me tiro un triple Bien tirado Pero no entra Luka recibe otra Esta vez falla Luka como no jugó un partidazo Tengo las estadísticas, al final del partido os las pongo, ¿vale? Para no hacer spoilers del resultado ni nada Segundo triple de Bilespin Es un jugador muy bueno, está jugando en la Leplata ahora Pick and roll, me gustan mucho los pick and rolls aquí arriba Pasa ahí entre 3 jugadores Que llega bien Y asistencia, o sea, vamos sumando poco a poco Ahora exactamente no sé cuánto vamos Muy buen corte de Eric Y pase perfecto Otra vez vamos a jugar el pick and roll arriba Esta vez jugamos fuera para Eric Eric juega muy bien hacia el medio Y el pivot, nuestro pivot David que hizo un partidazo Se mueve hacia afuera Tirito de la distancia Y canastón Creo que ganábamos nosotros Pero de poco, no te creas Lucas sale Y aquí le pitan Falta 3 tiros Vamos a ver la repetición Porque realmente yo no la veo Toca un poco Pero él Exagera un poco el contacto 3 tiros para Lucas Falla el primero Pero mete los otros 2 ¿Vale? Una jugada muy enevea Para hacer con 14 años Para el interior Otra vez nuestro pivot David Ganchito Fácil Canastón Y vale Vamos Primer cuarto 13-14 Partido de nivelazo Como estáis viendo No he puesto todas las canastas Uy aquí una parada muy bonita De media distancia mía Salgo del bloqueo con ventaja No sale el pivot Y he decidido tirar de media distancia Y voy con tiros Sumo mis primeros puntos No les he puesto todos los puntos Porque por ejemplo Los tiros libres no los he puesto todos Vaya pase Vaya visión Vaya visión Eso sí falla Falla el pivot del Real Madrid Otra vez salgo del pick Vuelvo a tener ventaja Penetración Dos carastras seguidas Para mí La verdad que estaba jugando muy cómodo Pero bueno Como habéis visto en el título Pasó algo Y no pude jugar mucho más Muchos más minutos Ahora lo vais a ver Ahora no quiero hacer spoiler Dos más para Lucas Rebote y le hacen falta Bloqueo Como veis Lucas Jugaba mucho Mucho balón Tenía mucho balón Jugaba muchos picanros Lógicamente Trae el rebote para él Y dos más 20-21 20 es Madrid 21 Barça ¿Vale? Alex Font Triplito A Zablero ¿Cómo no? Triplazo Lucas sale el pick Ellos tenían muy buenos tiradores Aquí lo veis La saca muy bien La mueve muy bien Y Luca No perdona A falta de dos segundos de posición No perdona Luca Yo ya voy a mostrar el banquillo ahora Recupera balón Otra vez Luca La detracción Y como he dicho Ellos tienen muy buenos tiradores Y Parra También compañero mío en un futuro ¿Quién nos lo iba a decir? Mete el triple La detracción de Vives Y Luca tapón Es que Luca Es que hacía de todo Es que no vamos a mentir Es que hacía de todo Ellos tienen una ventaja de tres Aquí vuelve a salir yo Y Vives mete un tiro libre Luca ha tirado otro triple Esta vez falla Hugo He puesto estos tiros libres de Hugo Porque Hugo tiró No sé si Más de 15 tiros libres No sé Ya lo veréis en las estadísticas Y por eso Quería destacar estos Coge el rebote y los mete Hugo fue el mejor de nuestro equipo Creo Vale aquí Tira un triple Agua Y ojo que se viene Eric falla el triple Y en el balance defensivo Si no os mola el rollo de lesiones y tal Lo miréis Intento hacer la falta en ataque Que la consigo Pero él cae Como veis en la repetición Encima de mi pierna izquierda Que yo tengo Muy mal puesta Muy mal puesta Y la caída es muy fea O sea yo cuando lo noté Me acuerdo como si fuera ayer Como veis ahí La pierna izquierda No se ve muy bien Se queda justo debajo de Adrián Que es el jugador del Real Madrid Que tenemos en la relación de puta madre Y yo ya noté Que había pasado algo ahí Y que notaba Bueno me notaba como justo Entre el tobillo y la tibia Como si Bueno Un pequeño crack Finalmente Solo fue una fisura Ahora os voy a contar después Como fuimos al hospital Y todo Cuando acabe el vídeo Pero realmente No me fracturé Que se llama la tibia Sino que me la fisuré O sea Básicamente como un pequeño Cortecito pequeño Hugo aquí a falta de dos Segundos de posición Hace este feed away Es que es un escándalo Es un escándalo Cada ETV Vale Y nada Eso Fue una fisura Y no estuve tanto tiempo de baja Estuve un mes y medio Cosa que viendo la repetición Viendo el golpe Podría ser Podría haber sido Muchísimo peor Juega de equipo aquí Contraataque Eriks se la deja perfecto a Hugo Y dos más Lo que decía La verdad que salí Bastante bien parado De la caída Porque podría haber sido Mucho, mucho peor Juega de equipo El lugo estaba haciendo Un pas de asistencia Muy buena finalización Suya aquí El partido seguía empatado En ningún momento Nadie se fue De más de 10 puntos Seguro Otro triple de Parra Asistencia de Paul Show Muy buena La movemos bien Pivot la saca Eric Triplazo Eric está jugando ahora En la NCAA ¿Vale? Estamos siguiendo de muy cerca también Dos Anjos Está jugando En ACB creo ¿ACB? Sí O en Leporo No en Leporo En Melilla creo que está jugando No me quiero equivocar Y vestir al triple Falla Pero rebote de Eric Ataca muy bien en rebote Y dos más uno Vamos a ver Cómo está el resultado A ver si se ha alegrado Aquí un poco Xavi de distancia Triplazo Esto no se ve bien Porque es 48-54 Vale Ganamos de 6 Hacemos un muy buen parcial En el tercer cuarto Aquí Luka roba Y le empiezan Antideportiva A nuestro jugador Que realmente No había hecho nada O sea No había pasado nada No era ni falta ni nada Y Martí está en el suelo Luka le pasa por encima Y pitan antideportiva O sea No sé dónde sale eso Pero bueno Ellos aquí hacen Otro parcial suyo Para que no nos fuéramos Nosotros en ventaja Muy buena jugada de equipo Dos más uno Para nuestro otro pivot Albert Luka ataca el pivot Puede haber sido falta eso No la pitan Pero su pivot Coge rebote Mete Y el partido Y el partido se pone Bueno Otra vez Ellos más 5 O sea Parcial de 10 O ahora con esto 12 casi Y se pone más 7 ¿Vale? Más 7 Tapón Sacamos Y Eric dice Espérate Que nosotros queremos ganar este torneo Y mete un triplazo Y mete un triplazo también Asistencia de Luka Va sumando Ya veréis las estadísticas Hizo no sé cuántos puntos Asistencias y rebotes Lo de cada día Este falla Pero lo he puesto Porque realmente Es este pack Es el mismo que está haciendo ahora el NBA O sea Tenía 14 años Y ha estado haciendo Este pack Este rollo Va a hacer mucha gracia Vale Y nos volvemos a poner por encima Otra vez Cambio de 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 ventaja Jugo a falla Sago muchas faltas Subo Y mete los dos triplazos libres Los pongo a cámara rápida Mira Esta para mí es la jugada del partido Este pase Este pase De Xavi Es que es de magia Mira, mira como le ve Le bota perfecto O sea Para mí es un pase Bueno De mago De mago Increíble Y lo celebramos Y vemos el público Que son los jugadores del estudiante Que se quedan flipados Bueno, ese pase Y que nos ponemos Más 5 Vale Y queda poco partido Poco partido Y nos presionan mucho Recuperan Y lo que parecía Que era un partido De ganado Más 5 Bueno, más 6 Perdón Se ponen A 3 No, a 2 Era más 5 Vale Se ponen a 2 79, 73 Última jugada Nosotros alargamos posesión Quedaban 39 segundos Y hacemos un mal tiro Y ellos tienen 4 segundos Para atacar Más o menos 4 3 2 1 La tienen For the win Vaya spin Falla Y nos llevamos El torneo ¿Vale? La tuvieron Ellos hicieron un partido Hace también Creo que fue un partido Súper bonito De espectáculo De puntos De buenos ataques Y tal Ahí me ven Escojo Apareciendo por ahí Abajo a la izquierda Que me acompaña Adri Que no podía poner El pilo en el suelo Y nos llevamos El partido 71 A 73 Creo que eso Que fue un partido Muy bonito Luca hizo un partidazo Era un chico Que se veía Que era muy bueno Vamos a ser sinceros Nadie hubiera pensado Que con 19 años Estaría haciendo Lo que hace la NBA O que con 18 Hubiera hecho Lo que ha hecho En la Euroliga En el último año Aún así Luca era un gran jugador Y nosotros siempre Teníamos muchísimo en cuenta Ahora os voy a enseñar Las estadísticas por aquí Y antes de acabar el vídeo Me gustaría mucho Explicaros Una anécdota De cuando acabó el partido Otro acabamos el partido Y volvíamos en AVE Como os podéis imaginar Yo iba con un dolor Increíble en la pierna Me dolía muchísimo No podía poner el pie en el suelo Con las maletas Todos mis compañeros Me ayudaron Y al llegar a Barcelona Después de un viaje De mierda O sea lo voy a decir así De mierda ¿Vale? De los peores que he vivido Tenemos que ir a la clínica A ver si me había roto la pierna O sea si me había fracturado La tibia Porque si fuera así Teníamos que tener muchísimo Más cuidado Así que yo con Uri El fisio Un crack Uno de los mejores fisios Que he tenido nunca Si no el mejor Cogemos un taxi directo Desde la estación de Sanz De Barcelona Hasta la clínica Creo Blanca Total Que cuando estamos de camino Uri me dice El fisio me dice Escucha ¿Tú tienes dinero? Y digo No tío Yo tengo 30 años Yo no tengo mucho dinero aquí En efectivo Y él me dice No no Yo tampoco Tengo la cartera En la maleta de trabajo Nos miramos los dos Teníamos 10 euros Para pagar un taxi Que a lo mejor Era de 30 euros Total El taxi Super simpático Nos llevó hasta la clínica Sabiendo la situación que teníamos Y un responsable del Barça Vino expresamente A la una de la noche A pagar ese taxi Y nada Me parecía una historia Bastante graciosa No sabéis como nos reímos con Uri Al final estas cosas Hay que tomárselas como un humor Porque fue una de las peores situaciones En las que estaba Como jugador de baloncesto Como habéis visto Fue una caída muy fea Y que por suerte No fue nada más Que una fisura de la tibia Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Que lo hayáis disfrutado Si os ha molado Si os ha molado este tipo de vídeos Si os molan los vídeos De mi historia Reventad el vídeo a likes Vamos a llegar a 5000 likes Son muchos Pero creo que el vídeo Lo merece Así que Como he dicho antes Vamos a llegar a 80.000 suscriptores Antes de cumplir El primer año juntos Y como siempre Deja like Suscríbete si no lo estás Activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!